¡Vamos! es muy parecidas pero diferentes y la otra cámara todo el rato desde aquí entonces tenemos a touri que está aquí como lendo un sornal de repente entran pepe si la de en este término un segundo y un tercero esta fachada está orientada más al norte no es lo que imaginaba yo que me gustaría a mí atrás siempre atrás el sur es esto y esta está noroeste noroeste